La segunda visitaduría general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Quintana Roo informó que en lo que va del año, la dependencia con más denuncias por violentar las garantías individuales en el Estado es precisamente la Procuraduría de Justicia del Estado, desplazando a la Policía Municipal Preventiva, quienes habían sustentado el primer lugar durante bastante tiempo. En ese sentido quiero decirte que la primera autoridad señalada descendió, porque antiguamente en el primer trimestre teníamos a la Policía Municipal Preventiva de los distintos municipios como primera autoridad, que pues se quejaban a los ciudadanos por abusos y atropellos por parte de esta institución y ocupa el primer lugar la Procuraduría de Justicia del Estado. Sí, entonces desciende ligeramente las quejas de la Policía Municipal Preventiva. Tan solo de enero a mayo se han presentado 297 quejas en los municipios de Cozumel, Solidaridad, Benito Juárez e Isla Mujeres, de las cuales 157 corresponden a Cancún. También se han proporcionado 1.361 asesorías en distintas materias, repuntando en el último trimestre los despidos injustificados, casos que fueron canalizados a la Procuraduría Auxiliar de la Secretaría del Trabajo. Con imágenes de Germán Espiridión informó para Notivision, Israel Chávez.